Música Quiero ser la luz que ilumine tu vida llenar de amor Quiero ser tu piel amante, el dueño de tu corazón Tengo sed de amor, quiero darte mi corazón Y unir dos almas para amar, y unir dos almas para amar Música Y que suene bonito Quieto Y vamos a checarlo Bueno más, se le oye bonito Música Quiero ser la luz que ilumine tu vida llenar de amor Disfrutar cada segundo de nuestro gran amor Quiero sentir tu amor, quiero darte mi corazón Y unir dos almas para amar, y unir dos almas para amar Música Y con el Javi, ¡ay, nomás! Música Ya nos encontraste, ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita Para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Sí señor, ¡bienvenido! ¡Bienvenido! Música 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 Música